Bueno, principalmente muchísimas gracias por avanzarse a Cercado y a rendir esta graja a la vida. Es una graja a la Ibe, es un graja que da un grupo de alumnos mariparistas, que considero que hay palabras para vivirlo. Agradecer la presencia de los alumnos marcas y de los grupos que un día para el otro dijeron que estamos ahí, y de hecho están, al club que nos posibilitó organizar este evento. Y quiero pedirle a Jimena Villanueva y a Pilar Orgallo, que se acerquen un segundito, que tenemos un presente para entregarles. En homenaje a Jorge Orgallo y en su nombre a los cuartículos vinculantes de su marido, a la San Juan, Pilar, que está portando el sable del uniforme de gala de Capitán de Corueta, Jorge Ignacio Vergallo. Nosotros como amigos, y hoy en representación del Comando del Área de la Bala Atlántico, Capitán Atis nos hizo entrega de unos presentes para los capitales de las delegaciones, y se los vamos a ver en este momento. Agradecemos enormemente la... la ca cálida recepción que hemos tenido en todos los momentos de este evento. Mirar... Gracias por todo. Todos estos somos los amigos de PAMI. Y Jimena, un beso muy grande. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! 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 y esta nota para los campeones del mundo bravo 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 y ahora solo nos queda darme lugar a la hora para que haga como todos los domingos todos los sábados en todas las canchas del mundo y que ingresa el partido muchísimas gracias por venir a Hernán y a Sergio, los capitanes que quedan presentes este encuentro como cosas de la vida se origina a partir de una de una relación de hermandad que es el rugby hace un mes o menos de un mes no, un poquito más de un mes a mis compañeros se les ocurrió organizar dentro del Seven este homenaje y para muchos es algo muy sentido y para otros es algo mucho más sentido o sea que para todos tiene algo de importante Juan Bautista Segos en una de las charlas que tuvimos cuando nos pusieron en contacto con los Classic para poder organizar esto y al mismo tiempo saber que están muy vinculados a ustedes la gestión de Agustín González Sueiro también maravillosa de poder unir todo esto a veces al principio no entendemos por qué pero yo de todo esto tomé una experiencia y sobre la palabra catástrofe destacar que en esa palabra está la palabra fe así que le voy a pedir al Padre Adolfo que nos una en un rezo que agradezcamos que es lo más importante saber que estamos juntos somos argentinos y que esta catástrofe nos unió más que nadie así que Padre podemos besar un Padre nuestro pero antes es impresionante como de algo como decía Diego de algo supuestamente negativo malo que pasó podemos sacar cosas muy buenas y festejar la vida y esto es festejar la vida a Dios la dor de vida que nos proteja como Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase voluntad en la tierra ¡Gracias! Muñoz Muñoz M았� Mielle Gracias por ver el video.